Te abrió la mochila wey Vean, estamos iniciando aquí el video Ando con Ruben, Julián que va a ser el que va a traer la pechera hoy Ahí por si ven que hace muchos trucos o que no hace mucho Pues ahí, él será, él será el, el, el que? El pro, el pro el día de hoy Pero bueno amigos, vamos a comenzar con esto Bienvenidos a un nuevo video en el cual ustedes ya vieron en el título de la miniatura lo que pasó No pasó hoy, eso ya tiene que, como una semana Una semana, una semana, este, tú no viniste Este, le platicamos Y pues, aquí sigue la bici de este wey Aquí sigue mi bici la mamá ¿Cómo estuvo? Estuvo loco ¿no? El vato sí fue como que muy ondeado wey Sí, llegó de la nada y nos estaba aventando limas desde antes Sí, este, les voy a explicar rápido para que no les agarre de sorpresa la toma Habíamos grabado muy poquito, no grabamos mucho pero no íbamos a iniciar el video Llegamos aquí para grabar, para empezar a, empezar a grabar wey Literalmente y en eso pues salió un sujeto de, no sé, era de por acá, por acá no sé, no, por acá no pasó Llegó por acá, no sé, la verdad no me acuerdo Pero el chiste es que llegó a pedirnos dinero para el camión Para el camioncito pero No traía, yo la verdad no traía dinero Eh, este wey no sé si, ¿sí traías o no? Traía como 10 pesos para el agua Este, yo la verdad no traía Y yo era como que, pues no carnal, ahora sí no traigo Y pues, se alteró a última hora pues le quiso robar la bici a este wey Pero, pues lo correteamos, éramos, a última hora era tu amigo Mi amigo Y yo, bueno, tú y yo Éramos tres contra uno, era así como que no sé cómo se animó a hacer eso, amigos Que especialmente fue ahí, ahí fue la tragedia donde te ibas a quedar sin bici por primera vez, no sé No, no Sí, no, por primera vez te iban a robar No, como ya se enunda fue esta Eh, bueno, ustedes van a ver, eh, lo que les voy a poner ahorita pues va a ser lo que grabamos ahorita ¿Qué más? Compre, compre Compre, pide Compre amigos, nada de aquí abajo ¿Qué más gorras? Compre ¿Quién querrás? Aquí también Pero de calidad Está bien, es que es calidad O sea, esta gorra está muy chida, la verdad Ya la estrenaste, ¿no? Ahorita caíste, ahorita lo van a ver, amigos Pero bueno, déjame iniciar el video, ¿no? No Pero bueno amigos, vamos a comenzar con este video Eh, déjense un manita arriba porque siempre salir de noche es un riesgo Eso El cual pues uno nunca sabe Este wey ya se cayó Y pues, empezamos con el video, amigos Eh, como les repito, este wey va a traer la pechera ¿Qué pena? Yo al día de hoy, no, porque pues Ya, este, yo ya Ahorita no Ahorita no, ahorita no hay ganas, joven Pero, empezamos con el video Y apoyen el video, a tener un manita arriba más 20,000 Compren 20,000 Compren, compren, calidad Calidad, precio, gente Ya, chupo, me la cuesta No, es que me saquen Mis máquinas de evitar No, 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 no Por eso, quiero Freakrosters, moe Macotra Ho, ho, ho Uh, ho, ho Uh, ho, ho Oh, ho, ho ¿Qué pasa? ¿Por qué le dimas para acá, güey? ¿Tú le diste para acá? ¿Quién dio vuelta? ¿Quién dio vuelta? Yo Uy, no ¡No! ¡No! ¡Puto Juan de mierda! ¡Ups! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!